¿Qué tal? Soy José Rodríguez, director de Luz Noticias, y el día de hoy se encuentra con nosotros en entrevista en exclusiva a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo está, doctora? Bien, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues, vamos directamente con esta entrevista. Se dice, doctora, que usted es la corcholata favorita del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. ¿Se siente la corcholata más fuerte? Preguntarle, doctora. Bueno, pues, eh, no, 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 las encuestas nos ponen muy bien la mayoría de ellas, y sobre todo yo creo que es una gran responsabilidad, porque para mí no es una competencia con mis compañeros, sino más bien poder, pues, por un lado consolidar el proyecto de la cuarta transformación, y también, pues, avanzar todavía más en esta transformación, en la democracia, en el bienestar del pueblo de México. Muy bien. Dicen, doctora, que el piso no está parejo en esta contienda interna, que hay mucho favoritismo hacia usted. Esto lo está señalando tanto al senador Ricardo Monreal, como también el secretario de relaciones exteriores, que desconfían de las encuestas que pueda realizar el partido de Morena. ¿Usted qué piensa sobre esto? Ah, yo creo que, a ver, piso parejo hay. El tema, pues, es a partir de ahí cómo nos damos a conocer, ¿no? ¿Por qué digo que hay piso parejo? Porque va a ser una encuesta, que nos vamos a poner de acuerdo también que encuestadoras, aparte de la propia encuesta interna de Morena, y a partir de ahí, pues, es el mejor método que se puede utilizar porque es una muestra representativa de todo el país, y entonces se va a preguntar, pues, ¿quién quieres que represente a Morena, al PT, al Verde? Espero que haya esta alianza en el dos mil veinticuatro, y ahí, pues, como se conteste, ahí, pues, se se definirá. Yo creo que es el mejor método que se pueda elegir, y además, pues, estén los estatutos de nuestro partido. Porque dicen ellos, los los que están en la competencia interna de Morena, que necesitan tres encuestas externas más, que no sé cuántas más espejos, que cada quien renuncie también a sus cargos públicos. ¿Es necesario esto, doctora? No, pues, es son, es normal que haya estas manifestaciones, pero yo creo que al final nos vamos a poner de acuerdo en el método, y por supuesto, también, en quien resulte el ganador de esta encuesta. Muy bien, estamos hablando con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, preguntarle, doctora, también, pues, vemos que la competencia interna está más fuerte que la externa, me imagino que está más preocupada usted por la situación interna, que por la oposición. ¿Usted está viendo personajes fuertes en la oposición que pudieran ganarle a Morena en el dos mil veinticuatro? Pues, la verdad, no. Te voy a decir por qué, porque primero, pues, así que tú digas que es solidez ahí del otro lado, pues, tampoco. Y luego, ¿qué proyecto? O sea, lo que los une en este momento, siendo tan diferentes como partidos, la verdad, este, con orígenes completamente distintos, los, lo que los une es estar en contra de, y yo creo que ningún ciudadano está a favor de alguien por estar en contra de otros, sino por lo que está proponiendo, y la verdad es que tampoco hemos oído una propuesta que, pues, represente algo distinto de regresar al pasado, y entonces, la gente, pues, ya no está en el pasado, ya está en un futuro promisorio para México. Oiga, doctora, dice el senador Ricardo Monreal, me tocó entrevistarlo, y señala que si se junta PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, le pueden ganar a Morena en dos mil veinticuatro, y que el PRI no está muerto. ¿Qué opinión tiene de esto? Sí, sí se gana con toda esta superalianza, Morena. Sí, porque, a ver, tenemos un presidente que tiene, pues, más del setenta por ciento de popularidad. Eso, pues, evidentemente ayuda a todo el movimiento. Y segundo, yo creo que la gente hoy está mucho más despierta. Del otro lado hay mucha campaña de odio, mucho, mucha calumnia, una crítica que no es constructiva, inclusive mucha mentira también. Entonces, pues, yo creo que por más que se unan hoy la gente está en otra perspectiva, ¿no? No está, ya no está en esas campañas de odio, del peligro para México y todas esas cosas, sino que ya está muchísimo más despierta de lo que históricamente está. Muy bien, vimos en Twitter una campaña que dice que Claudia es un peligro para México, así apareció en Twitter, fue tendencia. ¿Qué decirle a la gente de que Claudia, pues, no es un peligro para México? ¿De qué se trató todo esto, doctor? Pues, a ver, si se refieren a peligro contra la corrupción, pues, por supuesto, ¿no? O sea, nosotros no queremos que regrese la corrupción, nosotros no queremos que regrese la antidemocracia, no queremos que regresen los fraudes electorales, no queremos que regrese un gobierno que solo tiene interés por unos cuantos. En ese sentido, pues, quien está en contra de eso, pues, considera un peligro que continúe la transformación. Pero imagínate, pues, a ver, ¿de dónde voy a ser yo peligrosa? Pues, si he gobernado la ciudad por cuatro años y tenemos una historia de vida que, al contrario, siempre hemos luchado por la paz. Oiga, doctora, a mí me tocó estar viviendo en la Ciudad de México por seis años y cachito y nunca me había tocado tantas incidencias en el metro. ¿Qué está pasando en el metro de la Ciudad de México, doctor? Bueno, pues, ahí no podía uno especular. O sea, lo que sí supimos y tenemos medido y todo es que de pronto hubo más incidencias en el metro y que no eran incidencias normales. Entonces, lo que hicimos fueron varias cosas. Lo primero, pues, la Guardia Nacional que ha ayudado mucho. Ahora sabemos que uno de los problemas más graves del metro, que digamos, se sabía en términos de los datos, pero en términos de la operación no se había visualizado tanto el tema del robo de cable de cobre, que es bastante grave en el metro. Entonces, la presencia de la Guardia ha ayudado mucho. Ha ayudado mucho también brigadas conjuntas que se están haciendo todas las noches por las vías del metro, que ayudan, pues, a prevenir. Y esto se hace con trabajadores sindicalizados y trabajadores de confianza del metro y la Guardia también apunta a quién baja las vías. Hay mucho mayor vigilancia en el exterior. Todo esto, por supuesto, ha ayudado. Y vamos a seguir porque es importante que la gente sepa que hemos invertido muchísimo en el metro. Estamos rehaciendo completamente la línea uno del metro. Tenemos un proyecto que se llama Metro Energía, que cambió completamente el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica del metro. Lo modernizó completamente, particularmente las líneas uno, dos y tres. Tenemos un nuevo centro de control de las líneas uno a las seis. Además de otras acciones que estamos desarrollando, pues, para hacer una mejor integral en el metro. Oiga, doctora, bueno, pues, no quiero pensar mal, pero este tipo de incidencias en el metro, ¿podría estar la oposición detrás de ello? Preguntarle, doctora. Bueno, pues, es difícil especular en trono eso. Lo que es cierto es que ellos han utilizado esto para hacer una crítica totalmente calumniosa en contra de mi persona. ¿Qué es lo que digo? No les va a funcionar de todas maneras, pero hay que estarla denunciando porque es una guerra sucia pues muy orquestada, muy trabajada, que está en sintonía, es uno que está en donde lo que está en el juego no es el asunto de cómo he gobernado la ciudad, sino realmente, pues, de lo que viene hacia el dos mil veinticuatro, es una crítica al movimiento. Yo fui a la Cámara de Diputados ahí con las fracciones y decía, a ver, cuando calumnian a uno de nosotros, calumnian al movimiento, no, no es un asunto personal. Muy bien, doctora, y preguntarle rápidamente, ¿qué le ha parecido el trabajo del gobernador del estado Rubén Rocha Moya de aquí del estado de Sinaloa? La verdad le tengo una profunda admiración al gobernador, es un hombre, pues, de mucho, mucha fuerza, mucha convicción, él viene, pues, luchando desde hace mucho tiempo, y yo creo que está desempeñando un gran papel al frente de Sinaloa. ¿Cuándo se nos casa, doctora, con un sinaloense de Mazatlán, ¿cierto? Sí, es cierto, ya prontito, estamos ahí en ultimando detalles, aunque de una vez advierto que no va a ser una gran boda, va a ser algo muy sencillo, con la familia. Muy bien, ¿va a ser en Ciudad de México o en Sinaloa la boda? En Ciudad de México, ya espero ir pronto a Mazatlán, allá donde es Jesús. Bueno, pues, muchas gracias, doctora, por esta entrevista, los micrófonos siempre van a estar abiertos para usted aquí en Luz Noticias. Muchas gracias. Saludos. Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos.